Capacitación sobre la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua Nivel C, Curso 7, Instrumentos de Participación Política Referéndum El referéndum es un instrumento de participación política con el cual la ciudadanía manifiesta mediante el voto su aprobación o rechazo respecto de Una reforma a la Constitución Local La expedición, reforma o eliminación parcial o total de Leyes Reglamentos Disposiciones administrativas generales El referéndum puede ser estatal o municipal Referéndum estatal Cuando se trata de reformas a la Constitución Local, leyes emitidas por el Congreso del Estado o reglamentos y disposiciones administrativas generales emitidas por el Gobierno del Estado Se convoca a votar a las y los ciudadanos de todo el Estado de Chihuahua Referéndum municipal Cuando se trata de reformas a reglamentos y disposiciones administrativas de los ayuntamientos Se convoca a votar a las y los ciudadanos del municipio en que se aplica este instrumento ¿Qué tipo de referéndum hay? ¿Y qué asuntos trata cada tipo? El referéndum se clasifica según el tema que se somete a consulta Sobre leyes El referéndum constitucional Cuando se trata de la aprobación o el rechazo a una reforma a la Constitución Local Es un referéndum estatal Referéndum legislativo Cuando se trata de la aprobación o rechazo a la expedición de una nueva ley O a la reforma o eliminación total o parcial de una ley Es referéndum estatal Sobre reglamentos y disposiciones administrativas Referéndum administrativo estatal Cuando se trata de la aprobación o rechazo de una nueva disposición reglamentaria o administrativa De efectos generales o de su modificación emitida por autoridad estatal El referéndum administrativo municipal Cuando se trata de la aprobación o rechazo de una nueva disposición reglamentaria o administrativa De efectos generales emitida por ayuntamiento o de su modificación Los actos administrativos y legislativos que no pueden ser sometidos a consulta por medio de referéndum son Los de carácter tributario o fiscal El régimen interno de los poderes del Estado, municipio y organismos constitucionales autónomos Lo que derive de una reforma constitucional federal o una ley general Los que atenten contra los derechos humanos ¿Quién puede solicitar un referéndum? Las y los ciudadanos pueden solicitar un referéndum Cuando sea el número de solicitantes que establece la Ley de Participación Ciudadana Para referéndum estatal o municipal La lista nominal que se usa para determinar el número necesario de solicitantes De un instrumento de participación política Es el listado nominal vigente en el Estado o municipio Al inicio del año calendario correspondiente a la solicitud o intención El referéndum puede ser solicitado por las y los ciudadanos Tratándose del referéndum estatal Ya sea constitucional, legislativo o administrativo estatal Deberá ser solicitado por un número de ciudadanas y ciudadanos Equivalente al 0.5% del total de las personas inscritas En la lista nominal del Estado al inicio del año calendario De la fecha de la solicitud Mientras que si se trata del referéndum municipal El porcentaje requerido dependerá de la cantidad de electores en el municipio Es decir Si el número de personas en la lista nominal del municipio Es menor o igual a 5.000 El porcentaje mínimo de solicitantes será del 5% Si el número de personas en la lista nominal es mayor a 5.000 Y hasta 50.000 El porcentaje mínimo de solicitantes será del 3% Si el número de personas inscritas en la lista nominal Es mayor a 50.000 Y hasta 150.000 El porcentaje mínimo de solicitantes será del 1% Y cuando el número de personas inscritas en la lista nominal del municipio Sea mayor a 150.000 El porcentaje mínimo de solicitantes será del 0.5% El Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los ayuntamientos Podrán solicitar un referéndum respecto de sus propios actos o decisiones El resultado no será obligatorio para la autoridad Será solo un elemento de valoración para sus decisiones ¿Cuándo se solicita un referéndum? Un referéndum puede solicitarse dentro de los 90 días naturales Posteriores a la fecha de la publicación de la ley o reglamento ¿Cómo se solicita un referéndum? Para solicitar el inicio del referéndum Se presenta ante el Instituto Estatal Electoral Un escrito que cumpla con los siguientes requisitos Nombre, firma y copia de la credencial para votar vigente De la o el ciudadano o ciudadanas y ciudadanos Tipo de instrumento de participación política solicitado Referéndum Propósito y motivo para usar el referéndum Domicilio en el Estado para oír y recibir notificaciones Texto de la ley o parte de la ley Reglamento o disposición administrativa que sería sometida a referéndum Los demás requisitos que establece el alineamiento de participación ciudadana Del Instituto Estatal Electoral ¿Qué procedimiento sigue un referéndum? La ciudadanía presenta ante el Instituto Estatal Electoral La solicitud de inicio del referéndum El Instituto Estatal Electoral Revisa los requisitos formales y legales En caso de que la solicitud de inicio no cumpla alguno de los requisitos El Instituto Estatal Electoral Prevendrá para que la o el solicitante En un plazo máximo de tres días Complete o corrija la deficiencia Si cumple los requisitos El Instituto Estatal Electoral Extiende la constancia de inicio de trámite Y el formato de recolección de firmas El Instituto Estatal Electoral Publica al inicio del proceso del referéndum La o el solicitante Presenta ante el Instituto Estatal Electoral Los formatos de respaldo ciudadano y anexos El Instituto Estatal Electoral Verifica las firmas y sus anexos Y en caso de eficiencias, observaciones o inconsistencias Lo informará al solicitante Para que alegue lo que a su interés convenga El Instituto emite y difunde la convocatoria Cuando resulte procedente la solicitud La convocatoria deberá contener Fecha de expedición de la convocatoria Fundamentos legales El instrumento de que se trate Referéndum Planteamiento del tema o materia del referéndum Pregunta del referéndum Fecha para realizar la jornada de participación ciudadana del referéndum Los demás requisitos que establece el lineamiento de participación ciudadana del Instituto Estatal Electoral En la fecha fijada se realizará la jornada de participación ciudadana de aplicación del instrumento El Instituto Estatal Electoral realizará el cómputo y declaración de validez y resultados Posteriormente notificará y publicará en el periódico oficial del resultado Dentro de los 15 días naturales siguientes al cómputo y declaración de validez del referéndum El Instituto Estatal Electoral notificará el resultado para los efectos a que haya lugar El Congreso del Estado cuando se trata de un referéndum legislativo Al Gobierno del Estado cuando se trata de un referéndum administrativo Estatal O al ayuntamiento correspondiente cuando se trata de un referéndum administrativo municipal Contra la resolución que emita el Instituto Estatal Electoral proceden los recursos previstos en la ley electoral El referéndum se efectuará simultáneamente a una jornada electoral de cargos de representación popular Siempre y cuando se solicite a más tardar 180 días naturales antes de la jornada electoral Se efectuará dentro de los 90 días naturales siguientes a la emisión de la convocatoria Cuando se solicite en año no electoral o 30 días después de la jornada electoral ¿Qué se vota en un referéndum y cómo se decide el resultado? En el referéndum se consulta la aprobación o rechazo a Una reforma a la Constitución del Estado La expedición, reforma o anulación de una ley, un reglamento o disposición administrativa general estatal o municipal En la boleta de votación solamente hay dos opciones Sí O No Ejemplo Sí Apruebo la reforma a la ley electoral sobre candidaturas independientes aprobada por el Congreso en X fecha No Apruebo la reforma a la ley electoral sobre candidaturas independientes aprobada por el Congreso en Y de fecha El resultado del referéndum es la opción que obtenga más del 50% de opinión favorable de quienes participen en el instrumento Siempre y cuando acuda a votar el número mínimo exigido por la ley ¿Cuándo es obligatorio para la autoridad el resultado del referéndum? El resultado de un referéndum solicitado por la ciudadanía será obligatorio para la autoridad responsable de la acción sujeta a consulta cuando acudan a votar el número necesario de ciudadanas y ciudadanos Tratándose del referéndum estatal, el porcentaje mínimo de personas que votan dependerá del tipo de referéndum En el referéndum constitucional, el número mínimo de personas que votan como porcentaje es de 15% de la lista nominal estatal En el referéndum administrativo estatal, el número mínimo de personas que votan como porcentaje es de 10% de la lista nominal estatal Mientras que, si se trata del referéndum municipal, el porcentaje requerido de personas que votan dependerá del número de personas en la lista nominal del municipio Si el número de personas en la lista nominal del municipio es menor o igual a 5.000 El porcentaje mínimo de personas que votan será de 25% de la lista nominal del municipio Si el número de personas en la lista nominal del municipio es mayor o igual a 5.000 y hasta 50.000 El porcentaje mínimo de personas que votan será de 20% de la lista nominal del municipio Si el número de personas en la lista nominal del municipio es mayor o igual a 50.000 El porcentaje mínimo de personas que votan será de 15% de la lista nominal del municipio Y si el número de personas en lista nominal del municipio es mayor a 150.000, el porcentaje mínimo de personas que vota será del 10% de la lista nominal del municipio. ¿Cuándo no es obligatorio para la autoridad el resultado del referéndum? Cuando el referéndum es solicitado por la ciudadanía, el resultado no es obligatorio para la autoridad si no acude a votar el número necesario de personas. Solo mide las preferencias de la población y puede ser considerado por la autoridad en sus decisiones. Cuando el referéndum es solicitado por la autoridad, el resultado no es obligatorio para la misma, pues es solo un elemento a considerar en sus decisiones. Importancia del referéndum Al solicitar y al participar en un referéndum, las y los ciudadanos se informan sobre un tema de trascendencia y generan un vínculo de corresponsabilidad con la autoridad al decidir un asunto de interés general. La autoridad aumenta su compromiso para cumplir sus funciones al someter los actos y decisiones de su competencia. El referéndum, como las otras formas de participación ciudadana, fortalece la cultura cívica y la democracia. Para mayor información sobre el referéndum, consulte los demás cursos de capacitación, el texto completo de la ley y el lineamiento de participación ciudadana del Instituto Estatal Electoral. O ingrese a la página web oficial del Instituto. www.ieechihuahua.org.mx